Y vamos con nuestro primer tema de hoy, porque por varios años Cuba había dejado a un lado algunas políticas económicas que se apartaban de su modelo socialista. Sin embargo, la necesidad de reactivar la economía ha empujado al régimen de los Castro a implementar medidas que algunos catalogan como imperialistas, capitalistas, como la apertura de la isla para que el capital extranjero sea invertido con mayores facilidades y garantías. Mientras unos celebran esta iniciativa, otros la cuestionan. ¿Cuba abre puertas al capitalismo? Esta es la interrogante de varios expertos luego de que la Asamblea Nacional de Cuba aprobara de manera unánime una ley de inversión extranjera que ofrecerá beneficios fiscales y tributarios para los inversionistas de todo el mundo que decidan llevar su capital a la isla. La nueva norma permitirá la participación de dinero foráneo en todos los sectores de la economía, menos en la de salud, educación e instituciones armadas. Sin embargo, la medida ofrece a los empresarios extranjeros bajas tasas de impuestos, protección y seguridad jurídica para invertir en sectores como la agricultura, área prioritaria para un país que gasta al año unos 2 mil millones de dólares en importar alimentos. Esta norma ofrece garantías al inversionista extranjero, entre otras, la debida seguridad jurídica, la no expropiación, excepto por razones de interés social. La ley contempla que los inversionistas extranjeros pagarán 15% de impuestos sobre sus ingresos. En la actualidad pagan impuestos del 30% de sus ganancias. Sin embargo, la ley señala que por decisión del Consejo de Ministros se puede aumentar hasta un 50% cuando se trate de una explotación de recursos naturales no renovables. La ley también exime del pago de impuestos sobre los ingresos personales a los inversionistas y a las empresas mixtas del impuesto sobre las utilidades durante ocho años. Según Marino Murillo, vicepresidente del Consejo de Ministros, desde 1999 se viene realizando un plan de reformas económicas que permitirán impulsar el desarrollo del país y actualizar su modelo socialista. Una de las principales razones es que la isla necesita entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales para sostener su modelo político. El texto de la ley establece que la inversión extranjera debe provenir de personas naturales o jurídicas de nacionalidad distinta a la cubana, con lo que se entiende que los cubanos pueden invertir en la isla siempre que vivan fuera de ella. Sin embargo, los cubanos que viven en Estados Unidos no podrán invertir en el país debido a que el bloqueo económico de Estados Unidos en contra del régimen no permite a ciudadanos que vivan en la nación realizar transacciones comerciales con la isla. Debatimos este tema. Saludo desde Miami, Florida. Frank Resigyes es analista político, licenciado en ciencias políticas y estudios latinoamericanos, especialista en derecho internacional. Desde La Habana nos acompaña Yusnavi Pérez, bloguero y periodista cubano. Señores, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Señor Pérez, quiero empezar con usted porque he seguido de cerca sus tweets respecto a esta ley de inversión extranjera en Cuba. Y lo primero que se me viene a la mente es preguntarle, ¿se abren las puertas por una necesidad imposible seguir como hasta ahora? Bienvenido. Hola, Andrea. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, pues lo que sucede con esta ley es que están abriendo puertas hacia la inversión extranjera, pero la garantía que están dando son solo palabras. Y son las mismas palabras que antes y que garantiza que ahora sí funcionará. Entonces, es lo que yo veo. Señor Resigyes, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias también por acompañarnos. ¿Comparte usted su opinión del señor Pérez? Es decir, ¿hay una necesidad y por eso se pone sobre la mesa y se aprueba este tipo de ley? Sí, buenas noches. Primero, buenas noches a ustedes y a toda América Latina que nos ve acerca del NTN y el Canal 24. Estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Simplemente la realidad es la siguiente, y ustedes lo dijeron en el reportaje. La dictadura cubana necesita 2.5 mil millones de dólares anuales para mantenerse a flote, ¿no? Eso además de lo que reciben de las remesas del exilio en Estados Unidos, que el año pasado fueron 3.7 mil millones de dólares. Pero en realidad es todo un plagio por parte de la dictadura cubana. Ellos están prometiendo que no van a nacionalizar, expropiar y confiscar propiedad privada como lo hicieron hace 50 años y lo vienen haciendo desde los últimos 50 años de comunismo en Cuba. Eso es risible. Es un país que confiscó, nacionalizó y expropió toda la propiedad privada en Cuba en los últimos 50 años a nacionales, al igual que a extranjeros, sin darle ni un centavo de renumeración a nadie. Entonces, realmente, aceptar de ese mismo régimen que ahora de pronto van a abrir las puertas a inversión extranjera sin que se le confisque, expropie o nacionalice, como se hizo en el pasado. Eso no sé quién se lo va a creer. En Cuba no hay un Estado de derecho independiente. No hay un sistema legal donde uno pueda ir y acudir a buscar justicia si uno es nacionalizado, expropiado, confiscado, sin razón legal. Básicamente, con la falta de Estado de derecho en la República de Cuba, con la experiencia de 50 años que se eliminó toda la propiedad privada en Cuba, realmente, ¿quién va a atreverse a invertir en un país así? Sobre todo cuando ya están diciendo que lo que necesitan es 2.5 mil millones de dólares para mantenerse a pie y después de eso realmente no tienen más interés. El interés ya está lleno con los 3.7 billones, 3.700 millones de dólares anuales que reciben de la comunidad cubana en el exilio. Se cree que en este año va a ser esa cifra, va a incrementar a 5 billones, a 5 mil millones de dólares. Así que, en realidad, yo no creo que nadie que sepa la historia y que sepa la ley en la República de Cuba va a invertir en un país donde no hay garantías legales, constitucionalizables, que garanticen la propiedad privada, la inversión, sea extranjera, y ya lo han dicho, no van a permitir inversión nacional, no van a permitir inversión de cubanos que viven fuera del país. Así que esto es bastante, pero que bastante, más que nada, prejuiciado contra los cubanos. Permítame, señores, revisar lo que dijo el ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca, que manifestó que la nueva normativa de inversión extranjera abre las puertas de La Habana para que ciudadanos de todo el mundo inviertan sus capitales en la isla y así generar el desarrollo económico que traerá bienestar a los cubanos. Escuchemos. Concebir la inversión extranjera como una fuente de desarrollo económico para el país a corto, mediano y largo plazo. Su atracción debe plantearse como objetivos el acceso a tecnologías avanzadas, la captación de métodos gerenciales, la diversificación y ampliación de los mercados de exportación, la sustitución de importaciones, el acceso a financiamiento externo, la creación de nuevas fuentes de empleo y la captación de mayores ingresos a partir de los encadenamientos productivos con la economía nacional. No solo van a contribuir a atraer al capital extranjero con reglas claras e incentivos, sino que permitirán aprovechar sus potencialidades para el desarrollo del país, preservando nuestra independencia y nuestra soberanía. Señor Pérez, escuchábamos al ministro real de Capital Extranjero. Yo quiero que descendamos un poco el tema, pongámoslo en el suelo, pongámoslo más en contexto el tema que estamos debatiendo hoy para nuestros televidentes en América Latina. Cuando hablamos de capital extranjero, por supuesto, entendemos que es dinero de afuera. Ahora, con este llamado y con esta ley de inversión, ¿hablamos de quiénes? ¿De países que podrían estar interesados? ¿De empresas, de cubanos que viven en el exterior también? Sí, o sea, estamos hablando de toda persona que vive en el extranjero. Puede ser una empresa, un gobierno o una simple persona natural que quiere invertir en Cuba, pues. ¿Y eso por qué no sería positivo para la isla en un momento donde está necesitando capital? Sí, lo que pasa en estos momentos es que se avecina la inminente caída de Nicolás Maduro y se están preparando para que entre un capital fresco que no está entrando. O sea, nuestro primer ingreso al país es en concepto de remesas del exterior de familiares y después el turismo. Entonces, eso es demasiado poco. Y esto es como una alternativa para poder desarrollar el país, o sea, para poder incrementar aunque sea el Producto Interno Bruto en un 5%. O sea, usted me está diciendo que lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela está poniendo en alerta a Cuba para empezar a poner sobre su mesa, sobre su ley, más bien, este tipo de aperturas. Exactamente. Esto no hubiese ocurrido en un contexto donde no estuviera esta crisis en Venezuela que prometa la caída de lo que se conoce en Venezuela como el chavismo. Señor Resillés, ¿quiénes podrían verse interesados? ¿Qué tipo de países en estos momentos en esa inversión? Mira, yo creo que en realidad la única persona que estaría interesada en invertir en Cuba son lo que se llama el capitalismo salvaje. Personas que quieren invertir para sacarle provecho inmediatamente a corto plazo. Pero a largo plazo no hay seriedad. Además, me hago hueco lo que dice el señor miembro del gobierno en lo que usted estaba pasando la grabación. Ellos quieren inversión en lugares, en campos que se abran empleos, que se creen nueva sustitución de importaciones. Eso no es realista. La única persona que es capitalista salvaje extranjera que va a invertir en Cuba sabiendo que es un país que lleva medio siglo sin derecho a la libre empresa y en la propiedad privada es personas que van a invertir de una forma usurera a corto plazo en algo muy bien probado y comprobado ya, que es simplemente la industria del turismo. Realmente van a abrir más hoteles para un turismo barato, un turismo de baja escala. Y es lo único que un capitalista salvaje consideraría que valdría la pena el riesgo sabiendo que en cualquier momento el régimen cambia las reglas del juego, como ha hecho en 50 años, y nacionaliza la empresa, expropia la propiedad del extranjero, confisca los capitales extranjeros. ¿Y a dónde va a ir uno a buscar justicia? Y en la República de Cuba no hay una rama judicial independiente, no hay un Estado de derecho donde uno pueda ir a argumentar que se le han violado uno de los derechos primordiales de libre empresa, propiedad privada y derecho a inversión extranjera. Además de eso, el insulto a los cubanos, como yo, de saber que sólo los extranjeros pueden invertir en nuestro país y nosotros no. El insulto es saber que sólo los extranjeros se les va a prometer, entre comillas, que no vamos a ser expropiados, confiscados y nacionalizados como fueron hace 50 años. Pero el resto de nosotros, los cubanos, no podemos hacer eso en nuestro propio país. Eso es un apartheid económico y político. Pero, señor, ahí, señor Resiljez, eso es que tal vez se quede claro, porque entiendo que la ley no descarta que los cubanos residentes en el extranjero puedan constituirse o convertirse en inversores. Eso es lo que dicen, pero lo que se ve es que al ellos cambiar la moneda estadounidense con la que uno invierte en Cuba, nos están quitando un gran porcentaje del cambio económico, más del 20%, y el hecho que es dólar y no otra moneda extranjera como el euro, por ejemplo, nos cargan un 10% más. Pero bueno, el punto es el siguiente. Más del 20% de la población de Cuba vive fuera del país. La población de Cuba que vive en Estados Unidos, que es ese 20% en grandes rasgos, tiene un producto nacional bruto seis veces más grande que la República de Cuba. ¿Quién más y mejor para invertir en Cuba que los propios cubanos? Lo que pasa es que, imagínense, ¿quién va a invertir en Cuba si sabemos que lo perdimos todos en los últimos 50 años y vamos a volver a invertir en nuestro país para volver a perderlo de la misma forma, sin ningún tipo de recurso legal para defender nuestros derechos a la libre empresa, a la propiedad privada? Eso es absurdo. Para Cuba desarrollarse, necesita cubanos, no extranjeros. El 20% de los cubanos están fuera de la República de Cuba. Pudiéramos volver, pudiéramos desarrollar nuestro propio país sin mendigar a los extranjeros. Pero desgraciadamente, así no es. Nadie va a invertir en un país donde nos quitaron todo. Y en eso ha sido muy crítico el señor Pérez. Quiero mostrarles luego de la pausa una foto que él justamente tuiteó cuestionando que el único requisito para invertir en Cuba es residir en el exterior y qué pasa con los cubanos que viven en Cuba. ¿Qué posibilidades realmente de invertir tienen ellos? Vamos a una pausa y revisamos los mensajes que nos llegan hasta ahora en nuestras cuentas en Twitter a quienes les hemos preguntado sobre esta apertura de Cuba a la inversión extranjera que permite que cubanos residentes en el exterior, posiblemente lo dice la ley, no descartaría eso, invirtieran en la isla. Oscar Mejía dice, las ganancias son para quién? Un Estado socialista sí permite sin cambiar sus leyes. Eduardo Tigua dice, por muchos años creía entender e incluso admiraba la revolución en su contexto, pero al ver cómo se corrompió. Esmeralda Lares nos comenta también, estos cubanos son más inteligentes al atraer inversiones y Venezuela corriendo a los inversionistas.